¡Suscríbete! ¡No recuerdo lo que sucedió! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! . . Compartirme en la mina, tranquilo y se sienta Esto es el video Hola Hola Oye, pero te luce Te luce, te luce Te luce Vamos, vamos a parar un nuevo el dic Esto es lo más cercano a Que vio, que vio Adiós, adiós Adiós Adiós